El cuadro clínico del Papa Francisco mejora progresivamente tras su operación del miércoles por una hernia abdominal y el posoperatorio procede con normalidad. Pudo levantarse y pasar la mañana sentado en un sillón y retomó su trabajo. Esto según el parte médico comunicado este viernes por el Vaticano. Francisco transcurrió su segunda noche tranquila en el hospital tras la operación que tuvo que ser necesaria para evitar una oclusión intestinal y en la que se le retiraron algunas adherencias y se le colocó una malla en el abdomen. Se desconoce aún cuántos días permanecerá ingresado. El doctor que le operó explicó que para este tipo de operaciones se necesitan de 5 a 7 días de hospitalización, pero dijo que hay que tener en cuenta que el Papa tiene 86 años. Por el momento el Vaticano ha anulado todas las audiencias y actos del Papa hasta el 18 de junio y se mantienen los viajes que realizará a Lisboa a principios de agosto para participar en la Jornada Mundial de la Juventud y a Mongolia a finales del mismo mes.